Buenas gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas gente, en esta oportunidad quiero ofrecerles lo que serían aceites para automóviles. En este caso estoy ofreciendo lo que sería el Special Tech 5W30. Ahora, ustedes se preguntarán si existe algún aceite que pueda durar más tiempo que otros aceites. Entonces, aquí la respuesta es sí. Lickie Molly en su versión Special Tech dura nada más que nada menos que 10.000 de kilometraje. A comparación de su competencia que solamente duran 5.000, 6.000, por ahí. Lickie Molly es una marca que fabrica aceites para autos, pero sobre todo fabrica aceites para que puedan durar mucho más que la competencia. Así que, si tú quieres probar un aceite que puede durar más tiempo que otros, yo te invito a probar lo que sería el Special Tech 5W30 en sintético para sus autos. Así que ya saben, ¿ya? Todo esto acá lo pueden encontrar en la página web de GearRashinShop. O si no, darme al WhatsApp que con mucho gusto yo lo voy a tener. Hacer mis envíos a todo el Perú o ya lo marlizó. Así que ya saben, Special Tech 5W30 full sintético para tu auto. ¡Cuida tu motor!